La estrella Tauzeti fue el lugar donde se buscaba respuesta por radiofrecuencia en un proyecto de búsqueda de vida inteligente, cuando en 1960 el astrónomo de Estados Unidos Frank Drake eligió esta estrella Tauzeti como lugar del espacio donde tratar de obtener alguna señal inteligente. El proyecto fue abandonado pues no tuvo éxito. Un grupo de astrónomos de Chile, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pusieron su objetivo de nuevo en la estrella Tauzeti con nuevas técnicas para detectar sistemas planetarios basándose en las oscilaciones radiales de un objeto, en este caso la estrella Tauzeti. Los resultados fueron sorprendente, pues según los datos, Tauzeti debería de albergar al menos 5 planetas y uno de los planetas debería de estar en la zona habitable según el estudio. La zona de habitabilidad es la región en distancia con la estrella, donde el agua se mantendría en estado líquido, por lo tanto un candidato para albergar algún tipo de vida, que podrían ser organismos complejos o microorganismos, dependiendo de otros factores más complejos que también se tienen que tener en cuenta. Los científicos son bastante optimistas, aunque por el momento se deben de realizar otras comprobaciones y mediciones antes de confirmar del todo la existencia del sistema planetario Tauzeti. En el caso de confirmarse la existencia de estos planetas, el sistema Tauzeti sería el segundo sistema planetario más próximo al sistema solar, junto al sistema Alpacentauri recientemente descubierto y que se ha confirmado la existencia de como mínimo un planeta en la zona de habitabilidad. Con la búsqueda de planetas extrasolares, se están descubriendo sistemas planetarios con algunos planetas que se localizan en la zona de habitabilidad de su estrela, cada vez es más probable que puedan existir planetas similares a la Tierra donde hubiera evolucionado la vida, aunque de momento estos sistemas planetarios parecen estar demasiado lejanos y la tecnología actual no nos permite explorarlos. Si nada ocurre el 21 de diciembre de 2012, en algún futuro no demasiado lejano, tal vez se logre algún tipo de energía capaz de enviar naves a estos lugares y ver qué hay en estos mundos. Cada vez que aparecen este tipo de noticias como un posible sistema planetario en la estrella Tauzeti con un planeta en la zona de habitabilidad, la posibilidad de que no estemos solos en el universo aumenta considerablemente hasta el punto de que es prácticamente imposible que sólo la Tierra contenga vida inteligente. Otros planetas pudieron haber evolucionado muchos millones de años antes, continuar.